¿Te imaginas estar caminando en la noche todo chill hasta que se te cruza una chica la cual te coquetea y te dice hoy serás mío? Imagina que te pase entonces, el caso que eso de hoy serás mío se lo toma muy a pecho ya que se convierte en un demonio quien quería absorber todo el poder del prota. Tranqui, ya que justo una arquera andaba por ahí, así que fácilmente con dos flechas acaba con el demonio, asimismo dejando un trauma para toda la vida al prota. El caso, al día siguiente vemos a nuestro chico pensativo a lo que se acerca a su amigo y le pregunta qué le pasa a lo que el prota no responde nada. Y ya más tarde nuestro chico cuenta que sus padres se fueron a Europa y lo dejaron. Al segundo, una chica aparece y choca con el prota y le dice perdón, aunque nos damos cuenta que tiene similitud con la arquera de ayer, todo raro, ya sabremos qué pasa adelante. Cuestión, nuestro chico va a donde su profesora y le pide tiempo para trabajar debido a que sus padres lo dejaron y no tiene dinero, a lo que ésta solo le dice que si quiere trabajo o dinero que se case con ella. Carta, qué ofertón. Obvio, pero era mentira ya que solo lo coqueteaba para que limpie el laboratorio del colegio. El caso este limpiando se cruza con un gato, al segundo hay gritos en el cole pues resulta que una alumna había sido atacada. Y no pasó mucho y un demonio aparece, pero se termina yendo ya que una presencia le da miedo, cosa que el prota creyéndose héroe lo sigue y llega al patio ya que se encuentra con una tipa que había sido atacado por una flecha. Así que el prota generoso se lo quita, grave error, ya que una enana rubia exactamente la arquera de ayer aparece y le dice que es un idiota por arruinar su trabajo. Ya con eso nos damos cuenta que la chica que ayudó el prota era mala, así que le agradece de forma cínica y escapa. Bueno, aquí la rubia se desquita con el prota y lo pisa como una manta, y si eso no fuera mucho mientras le hace una llave de muerte le pregunta cómo es que pudo sacar la flecha, ya que esta tenía magia. A lo que el prota después de ser liberado le comenta que él no sabe nada, así que la chica le dice que lo acompañe ya que deben atrapar a la gata. A sí mismo caminando le revela que ella es la arquera de la otra vez, y la cosa que lo atacó al comienzo es un demonio, al igual que la gata. Estos vienen al mundo de los humanos para atacar y para quedarse asesinan a la gente humana, ya que les dan energía que los mantienen con vida. Y ahí entra ella, quien es la cuidadora de todo, su familia se encargó de mantener la paz por muchos años, y es lo que hará ella. Ya que de la nada ataca al demonio, y le da una flecha, para eso corren al patio, y se encuentran con la gata herida, quien les dice que ella no atacó al comienzo. Al segundo nos damos cuenta que todo era una confusión, ya que el verdadero malo era un lobo, un lobo que es un espectro muy raro, que no saben muchos datos de este. Así que si no acaban ahora con él, podrá ser el fin de la humanidad. Viendo eso la gata dice, yo voy a pelear, y es pateada. El caso, la rubia no se rinde y empieza a mandar sus mejores habilidades, las cuales no le hicieron ni cosquillas al demonio, y pues todo estaba perdido. Nah, mentira, la gata por fin achuda y da el pare, o no, ya que una sacudida hace que el prota y la waifu se besen. Aguanta que recuerdos se hacen presentes, al igual que una cachetada. Espera, espera que ese beso hizo algo, porque la rubia agarró más poder, el cual sin duda alguna lo usa, y acaba con el demonio fácilmente, ya que lo termina sellando. Para eso la rubia estaba re loquita, porque quería acabar con la gata, porque también es un demonio, cosa que el prota se opone. Grave error, la gata hija de su madre lo agarra como rehenne, por ser bueno, y le pide a la rubia que la deje escapar. De lo contrario, acabaría con el prota, así que la chica rubia, sin más opción, acepta y se rinde. Cuestión, la gatita, antes de irse, le da un besito al prota. Aguanta que ese toqueteo hace ver el pasado de la chica, así que sabemos varias de sus debilidades. Escuchando eso, la rubia se decide por matarla, una vez más. Cosa que la gata ahora sí no tenía escapatoria, y le pide una vez más al prota que la defienda. Y pues después de varios minutos, todos hacen las paces. ¿Y ya? Sí, pero el prota gana un abracito. De misma forma, ya en casa nos damos cuenta que la gata ahora se volvió sumisa ante el prota, ya que le dice amo. Al segundo llega la profe. ¿What? Sí, la profe que le engañó al prota limpiando el laboratorio. El caso esta nos cuenta que esa casa es de la escuela, y vendría a ser la cuidadora de la rubia. Es algo así como una sirvienta, no sé. Cuestión, la tipa como ya vio que el prota es un buen limpiador, le dice a la rubia que de ahora en adelante el prota vivirá ahí. A lo que primero se niega, pero al ver que el prota se puso a limpiar, acepta. ¡Qué bien! Pero aguanta, por otro lado, vemos a una tipa haciendo un hechizo peligroso, ya sabremos qué pasa. Y ya al día siguiente nuestro chico asiste a la escuela, y aquí se le acerca a su amigo. Al segundo llega la rubia, quien lo saca. Y le dice que se abrió un portal por el cual los demonios pasan a este mundo, así que ambos deberían cerrarlo. Y para comenzar van a donde la profe, quien ya vemos que estaba acompañada. Pues al parecer la gata también está en la escuela. El caso la rubia se niega a que la gata esté ahí, así que le pide al prota que la bote. Pero no, nuestro chico se niega y la gata le da una lamidita. Es una gata que esperaban. Al segundo, una chica son atacadas por varias ratas, a lo que escuchando eso los protas van al lugar. Y aquí se cruzan con un demonio, a lo que la gata media loca lo sigue. Y después de minutos llegan a donde ella, quien andaba peleando con las ratas. El caso, esta cae al suelo, debido a que como ya te conté, estos demonios para seguir con vida en el mundo de los humanos, tienen que matar gente. Y pues al parecer la gata no había matado a nadie, así que poco a poco va a desaparecer. ¡Oh no! Ya que la rubia cuenta que la única forma de que siga con vida es que la gata devore a otro demonio. Eso tiene sentido para mí. Así que con esa idea planeaban acabar con el demonio rata, hasta que ellos caen en su trampa y se meten a su madriguera. A los segundos el demonio rata aparece, cosa que la rubia ataca y no le hace daño. Ya que las ratas lo defienden, para eso una rata se le sube a la rubia y se desmaya. Cuestión, la gata se logra parar, pero no por mucho. Cosa que viendo eso el prota le pide que por favor tome su energía de él. O sea que lo consuma, a lo que la flaca sin problema alguno se lo chapa. Ya con eso saca un poder de su culo y de una parte al demonio. ¡Radical! Con eso la gata se lo devora y ya en casa el prota es sentado por la profe quien le pregunta quién es y qué es. A lo que nuestro chico no responde nada. Para eso la tipa menciona que el prota tiene un gran poder espiritual. Es por eso que puede brindar grandes cantidades de fuerza. Así que en teoría nuestro chico de ahora en adelante será una máquina de besos para dar poder. ¡Rico! Y ya por otro lado vemos a la tipa que hizo la invocación. Esta anda muy enojada. Cuestión, esto no acaba pues se nos muestra a la profe pasando información del poder del prota. A una chica pelimorada quien dice que irá a buscarlo. Y ya al día siguiente vemos que el prota terminó de limpiar la casa. Para eso la enana como siempre está demandona. Así que se empieza a pelear con la gata. Hasta que llega la profe quien hace la mudanza de las cosas del prota. Y ya en el cole nuestro chico es molestado por su amigo. Quien le dice que hay rumores de que él ahora está viviendo con tres chicas. Al segundo vemos que la rubia también es molestada con esos rumores. Pobre cosita fea. El caso que una nueva amenaza aparece. Pues un demonio había capturado a una alumna. Cosa que la rubia tenía miedo en atacar. Ya que podía hacer daño a la humana. Así pasaron segundos hasta que apareció una persona. Quien termina matando al demonio. De misma forma libera a la chica. Y pues nos damos cuenta que es la tipa de ayer. Quien dijo que buscaría al prota. El caso que la pelimorada en forma arrogante. Hace ver que es mejor que la rubia. Y ya en casa nos enteramos que son primas. Que pego que pego. Ahora que los problemas vienen. Ya que la pelimorada cuenta que ni una cuidadora o cazadora de demonios. Puede vivir con estos demonios. O sea que la rubia rompió las reglas. Ya que convive con una gata demonio. Cosa que es una falta grave. Así que la pelimorada le dice a la rubia. Que le entregue como ofrenda al prota. Eh mira resulta que estas dos al ser de familia de guerreros. Tienen beneficios. Y pues solo la cabeza de la familia puede mandar en todo. Y ahora la pelimorada es la cabeza. Así que le está dando una orden a la rubia. Aunque aguanta todavía la líder real. Está por decidirse. Ya que ambas todavía no tienen la mayoría de edad. Así que momentáneamente la pelimorada es la líder. Ah entiendo. El caso el prota no decide irse con la pelimorada. Aún así por alguna razón es secuestrado por esta. Y pues la rubia y su gente tardaron mucho en darse cuenta de eso. Cuestión cuando el prota despertó le pregunta. Por qué se lo lleva a lo que esta le dice que necesita su poder. Debido a que tienen grandes peleas que le dejan agotada. Y pues su poder de restaurar le viene bien. Asimismo si la ayuda ella hará lo que quiera el prota. ¿Qué ofertón? Todo chévere para cerrar el trato. Si no fuera porque en el camino son teletransportados. El caso ya en un mundo paralelo se bajan. Y aquí son emboscados por varios carros. ¿What? No sé. El caso que todos estos estaban muy loquitos. Pero les dan el pare. Hasta que llega un carro más fuerte. Quien se come un humano. Con eso adapta una forma tenebrosa. Y estaba dispuesto a acabar con los chicos. Hasta que la peli morada le dice al prota que la bese. Ya que le dará más fuerza. Y al comienzo nuestro chico dijo que no. Pero después dijo que sí. Y estaban por besarse. Si no fuera porque la rubia llega. Y de un solo flechazo acaba con el demonio. ¡Oh no! Esa chatarra hija de su madre seguía con vida. Y ahora estaba más fuerte. Cosa que los protas como son inútiles se meten a un carro. El cual fácilmente es agarrado. Y ya como última opción nuestro chico termina besando a la rubia. Ya que estaba muy cerquita. Así que la chica saca todo su poder. Y destruye fácilmente al demonio. Con eso vuelven al mundo normal. Ya que la rubia grita al prota. Pero la peli morada se acerca. Y le pregunta al prota que si vendría con ella. A lo que nuestro chico como siempre se queda mudo. Cosa que la peli morada dice que supongo que será un no. Aún así no se rendirá para obtenerlo. Y antes de irse le dice a la rubia. Que es un enana arrogante. Que nadie la quiere. Eso tuvo que doler. Claro pero espera. Una persona desde lo alto los escuchó. Y dice que asesinara a la rubia. Aguanta. ¿Me estás diciendo que no estás suscrito a mi canal? Te doy 3 segundos para que te suscribas. Comentes y dejes tu like. Activa la campanita pbebecita. Y ya por otro lado. Vemos como en un museo. Un cuidador es asesinado por un demonio. Al segundo. Ese demonio busca una espada. Que al parecer es poderosa. Ya veremos que pasa. Y siguiendo con los protas. Pues la waifu anda practicando su puntería. Cosa que el prota le sorprende. Y ya en el cole toda la gente anda alucinando. Pues la peli morada se transfiere a la escuela del prota. No. Si creo que eso de obtener al prota como de lugar para darse besitos y que le de fuerza se lo tomó a pecho. Así que no pasó mucho. Y la waifu rubia le encara y le pregunta el de por qué se transfirió a su escuela. A lo que la peli morada menciona que solo vino a ayudar. Ya que le parece raro que muchos portales de demonios se hayan abierto cerca de la escuela. Así que le ayudará a encontrar a la persona que lo hace. Y mantener el orden. Pero la peli morada hija de su madre no paraba de hablar. Así que según ella la rubia tiene similitudes con la persona que invoca. O sea en pocas palabras está diciendo que la waifu es la que invoca. A lo que esta última le da su cachetada. Bien hecho. Claro. Obviamente le está incriminando de algo que no es. Así que ya en casa el enana se desquita con el prota. Un clásico. El caso por otro lado ya de noche vemos como unos agentes que buscan la espada se cruza con un demonio. El cual sin problema alguno los hace puré uno por uno. Y ya regresando con los protas pues estos recibieron la noticia tarde. Así que vemos a la peli morada de primera luchando. La cual como si nada da el pare. Y justo llegan los protas. Cuestión. El demonio todavía no había sido derrotado. Y saca clones. Cosa que ahora está más difícil. Para esto la peli morada le pide un besito al prota. Obviamente para que saque su fuerza. Pero la enana rubia se niega. Y dice que no necesitan de esa fuerza. Así que manda al prota y su gata a distraer al demonio. Y al parecer le sale bien. Ya que acaba con este. O no el demonio se vuelve a parar. Pues resulta que no es un demonio. Ya que si no hace rato hubiera muerto. Debido a que fue clavado con muchas flechas. Pues resulta que esa cosa es un conjuro. Que lleva una hoja. Donde dice vida. Pero si le cortas una letra. De esa hoja dice muerte. Así que en teoría los protas. Tendrían que cortar la hoja. Y lograr que diga muerte. Mira en teoría tienen que romper la hoja de su casco. Y ganarán. Así que después de hacer todos unos malabares. Nuestros chicos logran cortar la hoja. Y ganan. Pero no acaba. Ya que la enana rubia se le da por tocar la espada o katana. Que llevaba el samurai. Así que enloquece. Y corta al prota. Tranqui. No le pasa nada. Y aquí la peli morada. Cuenta que el verdadero demonio. No era el samurai. Sino la espada. Ya que alberga un demonio dentro. Al segundo la tipa. Que todo el tiempo estaba jodiendo. Se hace presente. Y dice que este fue siempre su plan. Ya que de una. La espada posea a la rubia. Con eso ataca a los protas. Uy que mal. Y pues ahora si. Casi mata a nuestro chico. Si no fuera porque este la libera. Asimismo. Viendo que está en peligro. La tipa misteriosa. Huye. Marica. Y ya al día siguiente. Todos hablan de la tipa que vieron. Y deducen que es una maga occidental. De misoforma. Mencionan que el poder del prota. Es algo raro. Creo que es muy obvio que si. Bueno resulta que aquí la profesora. Dedujo los poderes de nuestro chico. Y pues hace un experimento. En donde se le acerca a la peli morada. Y pues le preguntan. Si sabe su nombre o historia. A lo que nuestro chico no sabía nada. Asimismo sin querer. El prota besa un zorro. Y si. Ya sabe su nombre. Pues al parecer. Tienen que hacer un contacto de boca. Para saber la historia de alguien o nombre. Asimismo. La profe menciona. Que de ahora. Nuestro chico. Empezará a besarse. Cosa que a la rubia. Le enoja. Y le dice a la profe. Que con ella. No pasó nada. A lo que vemos. Que si pasó. Pero el prota. Por defenderla. Como su perrito. Dice que no pasó nada. Me avergüenzas Vince. El caso. Que ahora la familia de la rubia. Está más al tanto. Con la amenaza que presenta. Así que mandaron espías. Cosa que la rubia. Le enoja. Y reclama. Pero solo recibe regaños. Por parte de su madre. Y familia. La cual. Al final. Le dice. Un mensaje. Al segundo. Vemos como esos espías. Son tragados. Por algo. Asimismo. No sirvieron para nada. Mientras eso. La bruja de occidente. Hace un ataque. Que los protas. Observan. Y llegan a la azotea. Cosa que la ven. Y pelean. Pero no pueden hacer nada. Ya vemos que la bruja del occidente. Es más fuerte. Uy. Que mal. Para esto. Nos damos cuenta. Que los espías. Seguían vivos. Y nuestro chico. Le pide a la rubia. Que los ayude. A lo que después de insistir mucho. La rubia. Lo hace. Pero termina matándolos. Ya con eso. Queda traumada. Y decepcionada. Y la bruja del occidente. Solo se ríe. Y le dice. Que es una miserable. Que no sirve de nada. Además revela. Que hay más personas capturadas. Que van a morir. Oh por dios. Escuchando eso. Nuestro chico. Le devuelve la fe a la rubia. Y le pide. Que salve a las personas. Con eso todo. Se animan. Y van a buscar a la bruja. A lo que al llegar. A una sala. Terminan cayendo en su trampa. Al segundo. Una araña media rara. Sale. Y los amenaza. De misma forma. La bruja. Ahí mismo revela. Que le tiene odio. A la rubia. Ya que desea. Verla sufrir. Que caiga. En desesperación. Y muchas cosas más. Que mala. Si que mala. Pero ahí el prota. Como última opción. La besa. Cosa que vemos. Su historia. Ella de pequeña. Al parecer. Andaba enferma. Y nadie creía. En su poder. Y mucho menos. Que pueda ser la líder. De la familia. Hasta que apareció. Su padre. Quien le dio. Un amuleto de la suerte. De misma forma. Le aconsejó. Muy bien. Que siga sus sueños. Y gracias a eso. Sigue luchando. Por supuesto. Así que volviendo. Con la historia principal. Ya con el beso. De una parte. Su madre. A la araña. Con eso. La bruja. Termina escapando. Y al día siguiente. Vemos que el prota. Le anda preparando. Como sirvienta. El desayuno. A la enana. Quien es muy arrogante. Y lo rechaza. Pues para esto. Hay una explicación. Y es que resulta. Que la profe. Había dicho. Que cuando una persona. Descubre el nombre. De un ente. O sea. De la rubia. Que por cierto. Se llama. Izuka. Tendría que estar. Bajo sus órdenes. Claro ejemplo. Es la gata. Quien le dice. Amo al prota. Y ya en el cole. La profe. Le confirma. Lo que te dije. Y la aumenta. Unas cositas más. Pues resulta. Que la familia. De la rubia. Es muy estricta. En esa parte. Ya que si conoces. El nombre. De una de las. Que puede tomar. El mando. De la familia. Pues su propia familia. La bota. Ya que no sería. Fiel a ellos. Así que no le serviría. Para nada. Y mucho menos. Como líder. Y es por eso. Que la rubia. Teme. Que su puesto. Corra peligro. Y pues todo su esfuerzo. Sea en vano. Escuchando. Esa el prota. Dice que la ayudará. Y ya más tarde. En clases. La peli morada. Le menciona. Que ella. No dirá nada. A su familia. Ya que recuerden. Que esta también. Compite por el puesto. De líder. Y pues según ella. Le parecería. Muy rastrero. Ganar por debajo. Así que no dirá nada. Y más tarde. El prota. Se encuentra. Con la rubia. Y le pide charlar. Un rato. A lo que tranquilos. Nuestro prota. Le pregunta. Que necesidad. Tiene de ser. La líder de la familia. A lo que la tipa. Le dice todo. Al segundo. La rubia. Le pregunta. Que si vio. Algo de su historia. A lo que el prota. Dice que si. Que vio. A su padre. Y un amuleto. A lo que la rubia. Menciona. Que su padre. Desapareció. Hace 8 años. Ya que se fue. A pelear. Con un demonio. Y nunca regresó. ¿Qué? Después de eso. Su familia. Dejó de hablar. De su padre. O sea. Como que lo olvidaron. De todo. Ya que resulta. Que su padre. Era un mago occidental. Decir que su familia. Lo odiaban. Ya que tienen. Una rivalidad. Con el occidente. Y es por eso. Que ella planea. Convertirse. En la líder de la familia. Ya que de esa forma. Lograría saber. Que pasó. Con su papá. Y sobre todo. Donde está. Porque recuerden. Que dejaron de hablar de él. Una vez. No volvió de su pelea. Y ellos. O sea. La familia. No más saben. Eso es verdad. Ahora. Que más tarde. Los protas. Reciben un espejo. El cual al parecer. Es maligno. Ya que termina. Absorbiéndolos. Exactamente. El prota y la waifu. Quienes al caminar. Se cruzan con los padres. De la tipa. Que pego. Que pego. Pues si. Ya que de afuera. Nos cuentan. Que ese espejo. Te hace jugar. Con los sentimientos. De tu corazón. O sea. Que están jugando. Con los sentimientos. De la rubia. Ya que vemos. Que por fin. Ve a sus padres. Para esto. Otra ella. Estaba defendiéndolos. Así que empiezan. A pelear. Kotsa. Que ni una. Gana. Al segundo. Pasamos a un juego mecánico. En donde vemos. A los padres. Con eso. Una niña traumada. Exactamente. La rubia. De pequeña. Quien poco a poco. Vemos. Como se siente. Por dentro. Para eso. La bruja del occidente. Aparece. Y empieza a jugar. Con sus sentimientos. Al segundo. Vuelve a donde antes. Y aquí. Vuelve a pelear. Con su clon. Ni una. Ni otra. Es mejor. Cosa que la bruja del occidente. Habla. Y dice. Que las odia. Porque. La mataron. ¿Cómo? No sé cómo. Solo sé que nuestro chico. Habla con su waifu. Y la besa. Con eso. La tipa logra sacar. Un poder inimaginable. Y fácilmente derrota. A su clon. De misma forma. Salen de ese lugar. Pero aparecieron. En otro muy extraño. Aún así. El prota. Le menciona. Que le ayudará. A buscar a su papá. Aún así. Sea el líder de su familia. O no. Y pues ambos terminan. Con esa promesa. El caso. Ya de regreso a casa. Como que la waifu. Se suelta más. Ya que agarra del brazo. A nuestro chico. Y pues. Como que se andan enamorando. Ay el amor. Y ya al día siguiente. Nos damos cuenta. Que se paran encontrando. A ocultas. Pero la enana. Como siempre. Anda de muy arrogante. Aún así. Lo quieren. El caso. Más tarde. Nuestro chico. Recibe. Una espada. Por parte de la profe. Quien le pide. Que lo use. Cuando esté en peligro. Asimismo. No tardó mucho. Y un nuevo ente. Aparece. Pues un demonio. Medio humo. Llega. Y empieza a estorbar. A todos. Cosa que los protas. Van para cazarlo. Y al llegar. Todo era una trampa. Ya que nuestro chico. Siendo tonto. Termina desmayándose. A punto de morir. No es cierto. Claro. No es cierto. Ya que en ese momento. Llega la waifu. Rubia. Quien. Como última opción. Le da un besito. Para que termine reaccionando. Y así fue. Que trucazo ¿no? Pero por otro lado. Vemos a la peli morada. Quien solita. Se fue a pelear. Con la bruja del occidente. Ya que esta. Está harta. De que ataque. Como si nada. Así que termina peleando. Pero no era rival. Y es capturada. Con eso. Los protas. No tardaron mucho. En encontrarla. Cosa que todo. Estaba muy feito. Es así que la rubia. Viendo que la tipa. Ya se pasó de lanza. Termina atacándola. Con toda su fuerza. Y pues por fin. Después de mucho. Logra hacerle daño. Pero esto termina mal. Ya que la rubia. Queda desmayada. Y no pudieron hacer nada. Hasta que el prota. La cuida. Como un verdadero hombre. Es hermosa. Seguido de eso. La peli morada. Acude a su familia. Para que consiga. Un poder. Más alejado. Del humano. Así que se decide. Por controlar. Un demonio. A lo que ya más tarde. Le pide ayuda. Al prota. Ya que sin él. No podrá hacer nada. Debido a que no tiene. La fuerza suficiente. Para controlar uno. Así que el prota. Escuchando que lo quiere. Para hacer buenas cosas. Acepta. Ya ambos se van. Por ese demonio. El caso. Después de mucho tiempo. Se hace presente. Y pues empiezan a pelear. A lo que al comienzo. Los protas. No logran nada. Pero después. Pero después de un besito. Que ya es común. La flaca. Consigue fuerzas. Y pues termina dominando. Al lobo. El cual por cierto. Es el del comienzo. Cosa que hace un contrato de tiempo. En teoría. Este nos ayudará. Para cualquier cosa. Radical. Ya con ese poder. Los protas. De una vez. Todos se van a buscar. A la bruja del occidente. Y la encuentran. Cosa que empiezan a pelear. Y pues con ayuda del lobito. Dan el pare. Al demonio. De la bruja del occidente. Aún así. La tipa. No se daba por vencida. Y todos siguieron. Peleando sin parar. Hasta que al final. Todos unen fuerzas. Con eso. Dan un golpe certero. Y terminan. Ganando. Pero aguanta. Esto todavía no acaba. La bruja sacaba fuerzas. De su culo. Creo. No sé. Esa tipa parecía. Invencible. Y absorbía fuerzas. De donde sea. Hasta que al final. Solo con un flechazo. Explota. Sí. Y su cabeza. Esa cae. Que pego. Que pego. Al segundo. Una persona. Llega. Y se lleva el rostro. Todo misterioso. Y la rubia. Piensa que es su padre. ¿Qué? No sé. Muy raro esta historia. El caso. Ya sin la bruja. El camino para buscar al padre. De la rubia. Sigue invicto. Sí. Viva. Y así termina esto. ¿Y ya? Nah. Mentira. Al final nos muestran. Que crearon muchos clones. De la rubia. Parece que podría haber. Una segunda temporada. Te recomendaría que mires el video mil veces. Para que entiendas todo. Te recomendaría que mires el video mil veces. Te recomendaría que mires el video mil veces.